¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Sony Xperia 5 Mark III. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima. Y aquí pulsamos Idiomas e Introducción de Texto, la primera opción, y pulsamos Teclado en Pantalla, es la segunda. Aquí pulsamos Gboard, luego pulsamos Idiomas y más abajo pulsamos Añadir Teclado y aquí podemos activar cualquier teclado. Nuestros vamos a activar el teclado árabe, está aquí, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, da igual y aquí podemos configurar el teclado. Después de eso pulsamos Hecho a la derecha y el teclado como ves ya está añadido y vamos a ver cómo usarlo. Bueno, ahora usamos el teclado español como ves y para cambiarlo hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón y ya está. Ahora volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados del dispositivo pulsamos el bolígrafo aquí arriba a la derecha, marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo y ya está el teclado, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.